Muy buenas Atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Padres e Hijos, hoy solo estoy yo, Diego, Dani no me ha podido acompañar, pero queremos traer este vídeo sobre la información que ha salido esta mañana sobre Joao Félix, ahora sí que podemos decir, ya estaba prácticamente hecho ayer, pero ahora de manera no oficial, falta solo el anuncio, pero el Atlético de Madrid y el Chelsea han llegado a un acuerdo para la cesión de Joao Félix hasta junio, y también el Atlético de Madrid para que se produjese esa cesión ha puesto una condición que es la renovación del jugador portugués hasta 2027, así que vamos a comentar un poco cómo se ha producido este acuerdo y también cuál es el plan del Atlético de Madrid porque quiere cubrir la baja del portugués con un delantero, eso sí, será low cost, será cedido, agente libre, vamos a hablar un poco de los nombres que se han rumoreado en estas últimas horas y primero vamos a hablar de ese acuerdo entre el Chelsea y el Atlético de Madrid y la renovación de Joao porque también es bastante importante, ¿por qué se produce esta renovación? Bueno, el contrato de Joao Félix era hasta junio de 2026, el Atlético de Madrid buscaba la renovación no para un futuro de Joao Félix en el Atlético de Madrid, eso habrá que verlo en verano, sino por el tema de la amortización, el Atlético de Madrid quiere que se pueda amortizar esos 127 millones que se pagó por el jugador durante un año más, un caso parecido también, aunque en ese caso fue algo distinto más por el tema de salario como el de Vitolo, hemos visto jugadores que se han ido previamente, han tenido esa renovación con el Atlético de Madrid como fue el Canario en esa cesión primeramente al Getafe, ahora en Las Palmas, y el Atlético de Madrid lo que busca es eso, ampliar un año más la amortización y luego ya veremos lo que pasa en verano porque también va a estar muy condicionado por el rendimiento del portugués, creemos que si hace un temporadón en el Chelsea vemos complicado que pueda jugar en el Atlético de Madrid porque si hace un temporadón los ingleses querrán poner dinero y el Atlético de Madrid si ponen esos 100 millones sobre la mesa habrá que ver si se atreven a decir que no, eso sí, también está el escenario que no lo haga bien y que vuelva al Atlético de Madrid o también que se salga y el Atlético de Madrid cuente con él para la próxima temporada, pero eso queda todavía bastante tiempo, quedan esos seis meses y todo dependerá un poco del rendimiento del portugués. La cesión no se sabe muy bien en qué cifra se ha cerrado porque Fabrizio y Mateo hablan de unos 11-12 millones, pero por ejemplo Rubén Uriam hablaba de que según su información es menor esa cantidad, es en torno a los 8 millones, también hablaba que la cifra que se habla de los 11 millones o 12 son 5 millones de cesión y el Chelsea cubriría los 6 millones de salario del jugador, pero solo es media temporada por lo que no tiene mucho sentido y por eso Rubén dice que lo que él maneja son 8 millones de euros por la cesión del portugués hasta junio, 6 meses de cesión y luego el Atlético de Madrid parece ser que busca un delantero. También Rubén comenta de nuevo el nombre de Borja Iglesias, que Pablo Egea de Marca hablaba ayer del jugador del Real Betis porque el conjunto andaluz se ha interesado en Manu Sánchez, que este año no ha tenido todo el protagonismo que sí que tuvo el año pasado con Osasuna y estaría interesado en incorporar al jugador del Atlético de Madrid durante este mercado invernal y a lo mejor si entrase Manu Sánchez para abaratar una operación por Borja Iglesias se podría dar ese fichaje, pero Rubén comenta que es muy complicado pero que no hay que descartar la opción de Borja Iglesias y aquí es cuando se abre la vía del delantero cedido o el agente libre que sobre todo ha comentado, aparte de Rubén Uriah, Mateo Moreto que dice que el Atlético de Madrid busca un nombre barato, un jugador que pueda llegar por esa cesión de Joao Félix ya conocemos que el Atlético de Madrid va a ingresar unos 50 millones de Mateus Cuña, fáciles de cumplir la cláusula porque solo tiene que jugar 10 partidos con el Wolverhampton, no es obligatoria pero se va a cumplir pero a pesar de eso, de ese ingreso por parte del Atlético de Madrid no va a hacer un gran desembolso en este mercado invernal como se esperaba, veremos también si esta cesión acelera la incorporación de Caglar Soyuncu, jugador de Leicester pero el delantero que se busca es cedido o un agente libre. Se han rumoreado muchos nombres, Aubameyang ha sonado en el caso de Aubameyang no puede llegar al Atlético de Madrid por ejemplo porque ha jugado ya en dos equipos llegó a jugar contra el FC Barcelona contra el Rayo Vallecano, ha jugado contra el Chelsea y un jugador puede estar inscrito con tres equipos como máximo en una temporada pero solo puede jugar con dos y aparte de ello veremos en los próximos días y en las próximas horas porque el Atlético de Madrid buscará acelerar esta incorporación de un delantero centro y veremos que nombres pueden sonar, también Fabrizio comentaba que había jugadores como Abubacar que quedaban libres y es algo a lo que, ese tipo de jugadores a lo que puede aspirar el Atlético de Madrid así que nada, en las próximas semanas se conocerá quién es ese sustituto, esperemos que venga alguien porque siempre está la opción en el Atlético de Madrid de que no venga nadie y que nos quedemos como estamos ahora que hemos pasado de tener cinco delanteros a tener tres, Correa, Griezmann y solamente con Álvaro Morata como nueve referencia del Atlético de Madrid. Joao Félix ya está en Londres como ha recogido Radio Televisión Española comentaba que el jugador ya está en la ciudad para firmar ese contrato con el Chelsea como decimos hasta junio, seis meses y después de la cesión ya veremos qué pasa con el jugador, si vuelve al Atlético de Madrid para ser traspasado, si vuelve al Atlético de Madrid para quedarse, pero como decimos eso es algo que nadie sabe a día de hoy y que el tiempo y el rendimiento del jugador lo decidirá, así que un poco lo que ha salido esta mañana sobre Joao Félix, seguramente estos días haya mucho contenido en el canal porque parece ser que todo está muy caliente, ahora buscar el sustituto, veremos si hay algún movimiento también en forma de salidas por parte del Atlético de Madrid y se complementa un poco el vídeo con el que subimos ayer sobre Joao Félix cuando explotó todo, cuando el Chelsea se metió en la puja de Joao Félix porque las otras opciones como Arsenal y Manchester United parecían muy complicadas porque no llegaban a lo que pedía el Atlético de Madrid y finalmente apareció el Chelsea que está en una situación bastante delicada, va décimo, está buscando varias incorporaciones, se hablan de Pedro Porros, se habló de Turam antes de Joao Félix, también vais a preguntar por Turam, es una opción mucho más complicada porque exigen 15 millones de euros y el Atlético de Madrid es complicado que los pongan, el único nombre que ha sonado en forma de traspaso es Borja Iglesias, pero bueno, parece ser que será un cedido y el Chelsea busca eso, reforzar el equipo para entrar en Champions, ha habido mucho desembolso también en la zona defensiva, se ha continuado en este mercado invernal con la incorporación de Badia Sile procedente del Mónaco por 40 millones de euros y por eso se han llevado el gato al agua por Joao Félix, así que nada, os informaremos de más en el canal, de todo lo que salga sobre Joao Félix y el resto de jugadores que puedan salir y que puedan llegar, así que nada, un placer estar un día aquí más, seguramente ya mañana estaremos los dos juntos y nada, nos vemos mañana con más vídeos.